Hace 15 años, movidos por el sueño de un territorio vivo y respetuoso de su patrimonio natural y cultural, como amazónicos por la Amazonía, decidimos comprometernos con el cuidado de más de 143 mil hectáreas de yungas, relictos de bosques andinos, jalcas, lagunas altoandinas, biodiversidad única y cultura viva en la Concesión para Conservación Alto Guayabamba. En el 2003, el proceso de la zonificación ecológica económica evidenció que el 65% del territorio de San Martín tiene vocación para conservación y protección. La cuenca del río Guayabamba es una de las más importantes para asegurar que la región San Martín siga manteniendo en abundancia una de sus mayores riquezas, el agua. Esta red fluvial abastece a las principales comunidades y ciudades de la región. Está ubicada estratégicamente dentro de un corredor biológico de páramos y bosques montanos en la Reserva de Biósfera Gran Pajaten, que conecta diferentes áreas naturales protegidas e iniciativas de conservación voluntaria y comunal. La Concesión para Conservación Alto Guayabamba fue otorgada en el 2006 y fue pionera en la región San Martín. Hoy en día existen más de 50 iniciativas, entre concesiones para conservación, para ecoturismo y áreas de conservación privadas, impulsadas de manera voluntaria por la sociedad civil organizada. Unidas en red, nuestras organizaciones resguardan el 20% de los bosques de San Martín. Nos sumamos a la Red Nacional Amazonía Que Late con una sola fuerza, para sumar al resguardo de nuestra amada Amazonía Andina. La Concesión para Conservación Alto Guayabamba es el corazón de amazónicos por la Amazonía. Es nuestro proyecto de vida y nuestra razón de ser. Nos inspira a seguir conservando la vida para compartirla con todas y con todos. Alto Guayabamba para el futuro.